Música Junto en el momento en que la destino son Hoy tu día cada día mi ilusión Apareces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me vistes susurrando Escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están fuerte y muy bien Adelante porque no importa la verdad El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están fuerte y muy bien Adelante por aquellos que están fuerte y muy bien El destino es la promesa de seguir Adelante por ellos Junto en el momento en que empezaba a dolar Que la vida no nos quedan Junto en el instante en que empezaba a mirar a venir a mirar y a inventar Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te haces hasta mi lado y despacito me dices juzgando que escuche tu voz Adelante por los sueños carlos que yo no me doy Adelante por aquellos que están fuerte y muy bien Adelante por que no me importa la vida El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños carlos que yo no me doy Adelante por aquellos que están fuerte y muy bien Adelante por que no me importa la vida que te escriben la promesa de seguir. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante!